Estos son los titulares en el magazine de InfoLive TV. Les habla Patricio Abramson desde Jerusalén. Acompañamos a una delegación de dirigentes hispanos de Estados Unidos en su visita a Israel. Además, en momentos en que se conmemora el holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos, los líderes hispanos rindieron su homenaje a las víctimas en el museo Yad Vajem. Estos son los títulos que ampliamos a continuación.